Amigos Estilócatas, es un gusto saludarlos como siempre y verlos aquí en este su canal de Estilocracia. En esta cápsula vamos a conversar un poco acerca de los ninjas o shinobis. Los hemos visto en innumerables películas, en series de animación y videojuegos. Pero la figura del ninja es una que está casi a la par con los samuráis, puesto que los ninjas también servían a los feudales y emperadores, pero ellos no eran comandantes ni tenían cargo militar, eran la fuerza secreta y el poder armado tras las sombras, ya que las misiones que los ninjas tuvieron que cumplir fueron los crímenes en una sociedad pacífica. El estereotipo del asesino a sueldo en contraposición al caballero, como lo fue el samurái. Por ello hoy hablaremos de esta personalidad ninja y sus rasgos más característicos. Entrega Un ninja debía anteponer su misión primero frente a todas las cosas. Nada más podría ser priorizado que la misma misión. La gratificación familiar y personal solo llegaba en un segundo lugar, pues nada era más importante que la gloria de una misión exitosa. Los ninjas eran hombres y mujeres entregados a las misiones y al éxito. Fuerza Nunca derramaban lágrimas. El ideal ninja era lograr la ausencia de emociones y el espectáculo de cualquier emoción se consideraba una gran debilidad, pues los llevaba al fracaso en sus misiones y servicios. La tristeza, la rabia, la felicidad o cualquier emoción era sinónimo de falta de templanza y autocontrol. Los guerreros nunca deben mostrar una debilidad, pues estaba mal vista. Los ninjas debían trabajar para dejarse sin emociones, ya que los hacía guerreros más efectivos. Obediencia Las instrucciones del comandante debían seguirse hasta el último momento y sin ninguna equivocación. Para cada misión exitosa, debe haber un líder para mantener a todos los demás bajo control. Una vez que un líder daba instrucciones, no era lo mejor para los ninjas desafiarlos, pues ello conllevaba a su muerte. Además, los líderes o comandantes son una figura de autoridad que, por su código y reglas, no pueden desobedecer. Saben dejarse instruir y enseñar. Preparados para todo Los ninjas deben prepararse antes de que tengan que hacerlo y siempre están listos para cualquier situación que ponga en amenaza a su señor. Al igual que los exploradores, un ninja tenía que estar siempre preparado. Los ataques pueden ocurrir en cualquier momento y estar preparado para lo peor puede ayudar a prevenir. Estar alerta a la expectativa los hace estar listos para contraatacar. Estos son los rasgos de personalidad que componían a un ninja en el Japón feudal, guerreros que buscaban deshacerse de sus emociones para así convertirse en armas letales. La misión y sus objetivos eran su vida y se entregaban a ella, un compromiso que requiere un esfuerzo sobrehumano y que podemos aprender en cada uno de nuestros ámbitos. Ahora bien, si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima amigos y estilócratas.